Volvemos a esta hora con más noticias mayo es un mes de oportunidades principalmente para muchos que no tienen los recursos suficientes en el verano y mucho menos en el resto del año para viajar en familia la dirección de turismo municipal ha dispuesto de unos recursos que se van a manejar en el contexto de asignaciones que se van a entregar a grupos familiares cómo se hace tiene que haber vulnerabilidad y lo otro ganas nos entregó los antecedentes llenedores de la dirección de cultura y turismo principalmente vinculada a este último faceta la faceta de la entretención bueno así es en este momento estamos a puertas de cerrar las inscripciones para el desarrollo no cierto de este programa de turismo familiar gracias a la gestión que realizó nuestro alcalde don que cerrar hacia hacer natur fuimos beneficiados este año con el turismo familiar el cual se desarrolla los primeros días de mayo va un grupo de personas por tres días dos noches a un hotel pagado y todo tenemos un bus completo y todavía hay personas que se están inscribiendo en las oficinas de turismo en la municipalidad de chillán seis mil quinientos pesos por persona para los tres días y las dos noches todo incluido el viaje guías de turismo paseos excursiones hotel comida todo el primero será a la ciudad de tomé los días 10 11 y 12 de mayo está programado este primer viaje si tenemos 40 cupos para este primer programa de turismo familiar si estamos en este momento en la gestión de turismo de tercera edad también con viajes dentro de nuestra región con todo con todo incluido así es que los invitamos a nuestras oficinas de turismo a inscribirse los plazos ya están por vencer ahora el este día miércoles vence el último plazo para la inscripción de turismo familiar acérquese a las oficinas que están en 18 de septiembre esquina bolnes el programa de turismo familiar es implica a toda la familia grandes chicos especialmente para los jefes de hogar y jefas de hogar normalmente tenemos jefas de hogar que están liderando no es cierto está está estos grupos familiares de los cuales realizan estos viajes de turismo familiar así es que están invitados todavía están las inscripciones abiertas para que puedan acercarse a inscribirse a con toda su familia con sus niños con sus tíos con sus primos en fin el grupo familiar completo entra dentro de este de este programa bien y ahora nos vamos al comentario deportivo y oblen se ganó este fin de semana lo hacía desde el mes de agosto del año pasado que no teníamos una victoria en el nelson y arzún arenas y este domingo se quebró esa mala racha de local los antecedentes con jorge antonio landaeta en el comentario deportivo que tal como están un gusto de saludarles estamos de nuevo acá en canal 21 y con muy buenas noticias como ustedes ya lo pueden saber nublense ha vuelto a ganar no cierto en pascua de resurrección así que me imagino que está muy contento los hinchas de nublense 3.277 espectadores son los que llegaron hasta el estadio nelson y arzún arenas para acompañar a los diablos rojos en este nuevo partido por la novena fecha del campeonato y en donde nublense consiguió un importante triunfo por dos goles a cero un triunfo es el segundo consecutivo la semana pasada recuerden ustedes que le había ganado deportes la serena y ahora volvió a repetir el mismo marcador repitió la formación y terminó ganando jaime garcía por dos goles a cero con su equipo el nuevo técnico de nublense que reemplazó a germán cavallieri hace un par de semanas atrás de tres partidos ha ganado dos y ha perdido uno por ende tiene un 66 casi un 67 por ciento de rendimiento lo más importante es que sin jugar tan tan bien nublense gana y reitero consigue puntos importantes que lo tienen ubicado de esta manera en la tabla de posiciones a ver señor director si podemos presentar ahí ya la tabla de posiciones ahí no cierto ya la pueden ustedes ver para que se den cuenta que en el primer lugar está cuando el de valparaíso con 18 muy en cerquita está cobre loa con 17 puntos tercero está barnechea con 15 cuarto está la serena con 14 igual que santiago morning nublense le ganó a serena sexto lugar para puertomont con 13 hasta ahí estaría la liguilla de promoción nublense y tiene que alcanzar está a dos puntos de meterse a esa famosa liguilla que al término del campanato no es todavía pero para que uno vaya jugando un poquito con aquello séptimo santa cruz que también tiene 13 puntos octavo copiapó noveno lugar para valdivia rangers y nublense los tres equipos tienen 11 puntos la diferencia de gol aún sigue siendo mala para nublense está entonces en el lugar número 11 si no estaría en el noveno décimo segundo lugar atención su próximo rival deportes temuco con 10 unidades décimo tercer lugar para magallanes con 9 décimo cuarto melipilla con 8 y los últimos lugares están san felipe y san luis la diferencia de gol es peor la de san luis por eso es que ahí están entonces los colistas próximo partido nublense este fin de semana este día sábado tres y media de la tarde hay alguna información que dice a las tres de la tarde pero tres y media de la tarde en el estadio germán becker frente a deportes temuco y ahí también está la campaña que ustedes se pueden dar cuenta de los partidos ganados de los partidos de los puntos en los partidos jugados no cierto tiene tres triunfos tiene dos empates tiene cuatro derrotas el elenco de nublense tiene más 12 en diferencias a gol a favor y tiene menos 15 por ende tiene una diferencia de menos 3 en estos instantes la ha bajado la está bajando así que es de esperar que la siga haciendo de esa manera bien por nublense entonces próximo domingo próximo sábado ya a fin de mes del mes de abril próximo sábado tres y media de la tarde en el germán becker frente a deportes temuco dejemos de lado a nublense porque en el tenis nuestro chileanejo nuestro representante tomás barrios hizo buenas actuaciones la semana pasada en méxico en un challenger atp y sacó algunos puntos que lo ubican en el número 300 a nivel mundial en el ranking de tenistas así es que es un buen avance para nuestro compatriota y chileanejo por lo demás tomás barrios que se transforma en el tercero de chile primero hoy está garín después está nico yarri y después está tomás barrios así que bien por el chileanejo y a nivel local bueno ya la semana pasada se confirmó al nuevo presidente de anfa chillán que va a estar aproximadamente un año y medio para terminar el periodo que es fabián de la barra un joven diría yo tiene un poquito más de 40 años es el nuevo presidente de anfa chillán mucha suerte vienen con varios proyectos vienen con varias ideas en lo que más ha dicho que lo que pretende es transparentar la información y pretende tener más controles en la parte económica en anfa chillán que es un buen dato porque mucho el dinero que se mueve y es mucha la gente que está involucrada con el tema de anfa chillán en lo futbolístico en anfa se está jugando el partido más importante el fin de semana lo jugó roberto mateos en calidad de local y empataron en serie de honor así que ahí está bien entretenida la serie de honor de la primera división y también de la segunda división del fútbol anfa así es que vienen hartas novedades en lo deportivo seguramente ya en las próximas semanas también otras novedades que se van a ir viendo con respecto a lo local y a lo nacional decir no es cierto que ganó colo colo que ganó la católica perdón empató colo colo empató colo colo estaba de aniversario colo colo y lo terminó solamente empatando la católica ganó se arrancó algunos puntitos en el primer lugar y la u no hay caso no puede levantar cabeza lamentablemente el equipo de alfredo arias así que atentos a todo lo que esté sucediendo entonces en lo local nacional internacional aquí en canal 21 que esté muy bien y ojalá ojalá el próximo día lunes estemos hablando de un nuevo triunfo de ñugulense que estén bien gracias corje vamos a la pausa volvemos de inmediato con la revisión de alguna de las noticias autoridades se refirieron al balanza de este fin de semana que no arrojó víctimas fatales un máster de las danzas se efectuará desde este lunes 29 en el teatro municipal de chillán comenzaron actividades para fomentar el turismo familiar inscripciones en el municipio local y en esta edición el comentario de actualidad deportiva con jorge antonio landaeta bien vamos a con los datos del tiempo nublado variando a nubosidad parcial y dice ocasionalmente despejado es el informe que puede no cumplirse recordemos que hoy día anunciaron cielos despejados en gran parte de la tarde pero bien caída la tarde la digamos condición climática era bastante fría chillán anuncia 7 y 15 grados para la jornada de este día martes en san carlos se anuncian 7 con 18 esas son las condiciones coquecura tendrá 9 y 15 grados según el reporte de meteorología en la zona del bio bio andan por ahí con nosotros 11 perdón 9 y 15 grados en concepción 6 y 18 en la ciudad de los ángeles y el levo 9 y 15 grados nubosidad en digamos disipación durante el transcurso del día se anuncia para las próximas horas condición del aire para la jornada de este día martes buena por lo tanto no hay medidas restrictivas cerramos la presente entrega les dejo claramente invitados para que siga junto a la pantalla de canal 21 nos volvemos a reencontrar en una nueva edición por su atención muchísimas gracias hasta pronto canal 21 con el alto auspicio de dental company presentó noticias 21 no